Mónica Salvador, están presentando la última vez, ya hemos hablado de la obra sobre violencia de género, un texto fuerte, entretenido, bendicho, para ir y meterse en esta problemática y disfrutar del orgullo de los grandes actores y de un buen libro. Mónica, además, está presentando cómo tener sexo siempre con la misma persona. ¿También un texto tuyo? Sí, un texto mío. Sí, es la tercera vez que vengo, la tercera temporada que hago Mar del Plata acá. Me ha ido muy bien y bueno, siempre, por lo menos siempre piden saber, son seminarios, seminarios de humor, es una sexóloga francesa que da seminarios de humor para que la gente aprenda cómo hacer para sostener la sexualidad y el erotismo toda la vida con la misma persona, no es una tarea fácil. No, para nada, pero tampoco imposible. Claro. Hay como una guía ahí, unos tips. Hay una guía y un ordenamiento de las etapas primero. Digamos, uno además de pasarla bien, de tenerse, se lleva alguna respuesta. Muchas respuestas y ejercicios, según en cada etapa, van distintos ejercicios. Claro. No, pero todavía no vino a seminario, pero después del estreno va a venir. Ahí vemos el rol protagónico de la foto. Ahí se divide en etapas porque eso según, digamos, los primeros cinco años son de conocimiento y diversión en la pareja. Lo segundo, no, en realidad los primeros de descubrimiento e investigación. De cinco a diez son de conocimiento y diversión. Ya después de los diez años, el conviviense empieza lo que llamamos la etapa de decaimiento. Entre los 15 y los 20 años viene la etapa de hastío y putrefacción. Es donde está muy difícil, acá hay ejercicios muy puntuales para pasarla porque muchos caen en esa etapa, ¿no? Es el demás santo índice de separaciones. Ya si pasaste esa etapa, viene de aceptación y consolación. Después viene una etapa de resignación, entre los 25 y los 30. Después de 30, 50 ya es de nostalgia y conmemoración. Y más de 50 años de convivencia y de interrogación. Entonces en cada etapa aparecen conflictos. Hay ejercicios para rebatirlo y seguir remando. La etapa de interrogación es qué hice, ¿no? Que no decaiga. Y más de 50 años de matrimonio. Me viene un poco abajo, yo tengo 13 de matrimonio. En realidad es una etapa, ahí aparece lo que, más de 50 años de matrimonio aparece la etapa que yo llamo autismo comunicativo. La pareja está llena de interrogantes, ¿viste? Empieza, ¿qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Entonces se van respondiendo uno al otro y ahí es donde surgen los interrogantes. Entonces es una etapa donde se terminan las discusiones, porque como para discutir el otro tiene que entender claramente lo que le dije. Si no escuchó, empieza una etapa que tiene otras riquezas y bueno, y se habla también de la sexualidad en esa etapa. Que la gente cree que decae, ¿no? En realidad el erotismo, la sensualidad, se puede trabajar en todas las etapas de la convivencia. Muy bien. Se viene el libro, la semana que viene, ¿eh? Se viene el libro. Que contiene el espectáculo y mucho más. Hay una propuesta nueva de matrimonio que quiero que se haga ley, matrimonio salvador, se va a llamar, que está plasmado en el libro. ¿Se puede adelantar algo de eso? ¿El matrimonio? ¿Del matrimonio salvador? Bueno, bueno, vamos a... Te voy a adelantar el libro de una semana que viene, pero... Que caduque a los 5 años. O sea, casarse y que caduque de pleno derecho, como un embargo. Vos trabajas un embargo, si no lo renovás en el registro, ya está, se terminó. Acá va a pasar lo mismo. O sea, la propuesta es que... Porque te pasás, ¿cuánto charla una pareja para llegar al registro civil? Y lo conversás, y organizás, y una fiesta, con amigos, todo una ceremonia. Ahora, después no hablás nunca más del tema. Entonces se transforma en una condena esto. Para toda la vida no te dura ni un mueble, ni un sillón te dura para toda la vida. ¿Cómo te va a durar una pareja? Y el matrimonio salvador, digamos que es que caduque a los 5 años de pleno derecho, si ninguno de los dos habla. Y si los dos están de acuerdo, van a ir otra vez y renuevan en el registro. Por 5 años más. Esto en grandes rasgos. Bueno, acá hay quien tiene control, que me hace estar totalmente de acuerdo. Claro, viste que no voy a tener votos al final, ¿eh? Si terminás. 5 años, no está mal, ¿eh? No está mal. No está nada mal. Lo único que arreglaríamos es la finanza. Si uno... Además nos llevaría cada... Más o menos 6 meses antes vas a tener que hablar. Renovamos o no renovamos. Nos va a llevar a hablar de la pareja otra vez, no una sola vez. Entonces, si uno de los dos se hace el tonto, el otro puede insistir, puede hacerse el tonto también, quedamos los dos solteros. Y si no, renovamos por 5 años. Los chicos no hablarían de divorcio, que es muy traumático, hablarían... Che, renovaron tus papás, el término es más positivo, no es frustrante. El tema es que pasan los 5 años. Mi papá renovaron dos veces, los míos tres. Queda como una zona gris ahí, ¿no? Pasan los 5 años, no se habló el tema, se pasó la... No queda gris, son solteros otra vez, automáticamente. Te agarran de decir, no, yo era soltero. Además haríamos fiestas otra vez con amigos. Che, renovaron fulano de tal, cada 5 años tendríamos reuniones, vamos a renovar. Te pueden cambiar los platos, te pueden cambiar los platos. El periodo de 5 años es justamente porque la crisis viene a los 7. Entonces vos decís, bueno, tira un tiempito más. ¿Quién se va a separar entre medio de esos 5? Y por ahí en ese tirar un poquito más, lo juntan con el libro, las partes del libro, te mandás algunos ejercicios y decís, bueno, renovemos la segunda también. Es una apuesta a la pareja, pero por decisión. Lo vendió. ¿Lo vendí? ¿Alejandro cómo lo ve? No, yo lo veo bien, lo veo bien, lo veo bien. Tengo mucha intriga por leer ese libro. Mucha intriga por leer ese libro. ¿Cómo ha andado usted con el tema matrimonial? Y ya tenemos 12. Ahí está el trato en la decaimiendo. No tengo las 13 tuyos, pero también tenemos 12. Ahí, ¿está en buen momento o en la etapa ese que hice, no? Una etapa de hijos estoy. Está muy bien. Se toca en el seminario, tenés que venir al seminario, pero bueno, ahora estrenamos y después un día se quedás. Etapa de hijos, de que hay que hacer algo todos los días por los hijos. Exacto. Y te levantás y te dices, ¿qué hacemos hoy? Siempre hay que hacer algo. Entonces estamos en la etapa esa. ¿No se duerme más hasta tarde? No, no, no. Jamás. Te acuetes a la hora que te acuetes. No, no, domingo todo roto, 8 de la mañana. Bueno, la sexóloga nepolleza sostiene que es la ruina de las parejas, los hijos. Son una creación muy hermosa, una prolongación de nuestro ser, la verdad es la ternura maravillosa, un amor de nuestras vidas, pero para la sexualidad de la pareja. Es complicado, digamos, aquellas parejas que intentan todavía salvar el matrimonio, lo peor que puede ser, digamos, para una pareja, la llegada de un hijo le complica más. La complica más. Digamos, le. Pero después, para hacer el ejercicio, hay que dejar siempre a un pariente amigo, alguien que quiere quedarse, y hay que volver a retomar esos recréditos sin hijos, porque si no, se fagocita parte importante del erotismo.